Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrush, hoy veremos los poligrupos para los que no sepáis lo que son, son como dividir un objeto 3D en varios grupos dentro del mismo elemento, vale, ahora veremos como se hace y para ello lo primero que vamos a hacer es cargar un modelo cualquiera que esté uno por defecto por aquí en ZBrush, para eso le damos a la coma o le damos aquí al lightbox, vale, abrimos esta ventana con la coma o con el lightbox y podemos elegir cualquier modelo de estos que son por ejemplo este mismo modelo, le damos dos veces y abrimos, vale, quitamos con la coma otra vez el lightbox y ya tenemos aquí un modelo, perfecto, aquí en el subtool aquí están los objetos que tiene este conjunto de objetos, vamos a quitar el suelo y vamos a quitar los ojos, vale, para tener solo este objeto visible ok, y ahora vamos a separar en poligrupos, creo que este objeto estaba separado en poligrupos, si eso, ya está separado en poligrupos pero vamos a enseñar como se hace, vale para ver el whiteframe, que es los polígonos, le damos a shift F, vale, shift F y vemos los polígonos que tiene, le damos otra vez y quitamos, vale así veremos la densidad de polígonos y donde tienen los polígonos y donde están los grupos de polígonos, vale, vamos a ver, de una manera un poco sencilla de explicar como vemos esto es un mismo objeto, este humano es un mismo objeto, pero dentro de este objeto hay varios poligrupos que están diferenciados en diferentes colores, vale entonces, que facilidades nos da estos poligrupos, lo primero es poder seleccionar un poligrupo y trabajar en ese poligrupo en concreto, sin estar trabajando en todo el cuerpo por ejemplo, si estamos esculpiendo por aquí, imaginaos, y no queremos pasar la pierna, simplemente con quitar la pierna, esculpiríamos solo ahí sin que afectase a la pierna por ejemplo, eso sería una de las ventajas que tiene hacer poligrupo, sería como separar el mismo objeto en diferentes objetos, vale, pero sin separarlos físicamente entonces, vamos a darle aquí, yo tengo una tecla acceso rápido, vale, para el poligrupo, para que se hagan poligrupos automáticos, ya ahora enseñaremos como se hace y aquí, en el panel que tenemos aquí, en los paneles, en esta, bueno si, en estos paneles, hay una sección que se llama poligrupo, vale y aquí tenemos varias opciones, yo voy a explicar más o menos los que más utilizo, vale, porque hay mil opciones y al final utiliza siempre las más, o sea, las de siempre, no entonces yo voy a explicar un poquito las que utilizo yo, vale, vamos a hacer una cosita, tenemos aquí varios, por ejemplo, el group visible, vale, que es agrupar lo visible perfecto, yo, este es el que más uso, por ejemplo, si tenemos encima, como vemos aquí pone group visible, poligons, y pone un 4 eso quiere decir que le ha asignado una tecla rápida, que es el número 4, en el teclado, yo cuando le doy al 4, le doy a esa tecla rápida automáticamente ¿cómo se hace esto? esto explicaré en otro vídeo, pero voy a adelantar un poquito como se hace, vale, simplemente apretando control, alt, vale clicamos encima de este botón, y después, clicamos el botón que queremos que sea el acceso rápido, por ejemplo, control, alt, clicamos aquí y le daría al 4, entonces se pondría el acceso rápido en la tecla 4, vale, entonces así se ponen todas las teclas de acceso rápido que es muy cómodo para trabajar en ZBrush, en vez de estar todo el rato pues andando por aquí y tal, 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 pues tenemos todos accesos rápidos, vale, vale, lo siguiente, vale, group visible, ¿qué quiere decir esto? vamos a sacarle el wireframe, shift F y lo que hace esto es agrupar lo visible, lo que está visible en ese objeto, si le damos al 4, o le damos aquí, da igual, veis que cambia de malla yo estoy dando al 4, vale, usaré el 4, en vez de darle aquí, usaré el 4, entonces lo que está haciendo es agrupar, hacer una nueva agrupación con lo que está visible, claro, está todo el modelo visible, con lo que nos hace todo el modelo visible, ¿qué pasaría si quitásemos por ejemplo, vamos a elegir, si este es el glaso, vale, ¿qué pasaría si quitásemos este cacho de pierna? le damos agrupar visible, ¿vale? y ahora si os fijáis, lo que ha hecho es agrupar lo que estaba visible y la pierna que hemos quitado está formado por otro poligrupo, ¿vale? entonces, ¿cómo se hace esto? para seleccionar le damos control shift, ¿vale? y arrastramos, como veis selecciona la parte que hemos cogido luego si ponemos simetría, que por defecto es con la X, yo tengo con la A un acceso rápido con la A, que creo que es con la X pues le damos otra vez y si os fijáis, lo que hace es simétricamente, te selecciona a ambos lados lo que has seleccionado, ¿no? vale, por defecto os vendrá este, select rect, ¿vale? esto lo que hace es lo mismo, pero te hace con un cuadrado entonces te selecciona con un cuadrado, si le damos a control shift y aquí, clicamos aquí, podemos elegir varios tipos de cortes que queremos, ¿vale? entonces yo, este es el que más me gusta, es el lazo, que es poder seleccionar, pero pudiendo mover el lazo, que es el, bueno, bueno, sí, el lápiz ese, ¿no? no sé cómo llamarlo, entonces, ¿qué podemos hacer con esto? por ejemplo, para trabajar una misma persona con diferentes poligrupos para trabajar en secciones diferentes, por ejemplo, cogeríamos la pierna, seleccionamos la pierna con la simetría, por supuesto y aquí seleccionaríamos las dos piernas, ¿vale? ya veis que están con las dos piernas y le daríamos al 4 o le daríamos al group visible, ¿vale? ta, vale, ya tenemos las piernas y el cuerpo, ¿ahora qué haríamos? cogeríamos los brazos y lo mismo, diferentes poligrups pa, ya tenemos brazos, piernas y cuerpo, la cabeza, otro poligrupo, pues cogemos al 4, ya tenemos otro poligrupo y como veis ahora, si queremos trabajar solo con las manos, simplemente con darle control shift, o sea, tenéis control shift y ahora en vez de arrastrar, que arrastrando haríamos esto, simplemente clicando encima de un poligrupo seleccionamos el poligrupo en cuestión, ¿vale? entonces aquí ya podríamos trabajar simplemente con el brazo, ¿vale? si damos control shift y hacemos un clic fuera, aparecerá de nuevo todo el modelo y en cambio, si damos control shift y arrastramos fuera, se invierte la selección o sea, ya tendríamos la selección invertida, desaparecerían los brazos y cogería la persona vale, entonces ya sabemos para qué funcionan los poligrupos, ¿no? o sea, valen para mil cosas más que iremos explicando poco a poco, ¿vale? pero vamos a ir poco a poco porque es que hay mil cosas en ZBrace hay mil cosas para hacer con poligrupos y con otras cosas y vamos a ir explicando poco a poco por ejemplo, si quisiéramos, esto voy a explicar antes de nada, voy a explicar otro modo de hacer poligrupos que también es bastante usada, que es el group masked, ¿vale? entonces, ¿qué quiere decir el group masked? quiere decir, como antes hemos hecho el group visible, que quería decir que va a agrupar lo visible pues aquí va a agrupar lo enmascarado, ¿vale? por decirlo de alguna forma si tenemos el control pulsado, hacemos una máscara sobre un objeto, ¿veis? ¿qué quiere decir una máscara? que si empezamos a esculpir encima del objeto en la máscara no se va a esculpir, si os fijáis, ¿veis? la máscara es intocable por decirlo de alguna forma, ¿no? entonces, imaginaos que queremos separar los pechos, ¿no? pues seleccionamos con una máscara los pechos, así, eso es y ahora le damos a group masked, ¿vale? y ¿qué ha pasado aquí? quitamos la selección, que es control y fuera arrastramos quitamos la selección y fijaros, tenemos en el pecho una selección entonces, estos son los que más uso yo, que sería el visible y el de enmascarar, ¿vale? entonces, con una máscara podemos hacer un poligrupo aquí, por ejemplo, en los abdominales venga, unos abdominales, tatatatata, y le damos a masked, ya está tenemos otro poligrupo aquí, ¿veis? y ahora seleccionamos el poligrupo uy, espera un momento, ahí, vale seleccionamos el poligrupo y podemos trabajar solo los abdominales, solo por poner un ejemplo, ¿no? otros ejemplos, por ejemplo, son, que ya explicaremos más adelante no voy a meterme aquí, porque los sets loop, que son para hacer como una grieta entre estos dos, o sea, entre un poligrupo y otro hacemos como una especie de grieta y esto suele ser, está bastante bien, sobre todo para hacer robots y cosas así cuando son superficies duras, que también entraremos está bastante bien esta opción, que ya lo veremos un poquito más adelante o, por ejemplo, otra que vimos en los anteriores capítulos, que es el dynames cuando hacemos un dynames, lo que hace es volver a crear estos polígonos del cuerpo, ¿no? o sea, vuelve a crear, por ejemplo, si estirásemos nosotros un polígono del cuerpo imaginaos, ¿veis como se estiran todos los polígonos, no? entonces, si hacemos un dynames a ver, ah, vale, que no está activo, vale vale, esto es porque tiene layers, que son capas tenemos que agrupar todo, vehicle, vale, ya está subtool, eh, perdón, geometry, aquí y ahora hacemos el dynames vale, ¿veis como se ha creado otra vez los polígonos, no? o sea, sobre los polígonos que estaban, cuando se estiran demasiado es imposible esculpir sobre polígonos estirados entonces, lo que hacemos aquí, es crear de nuevo polígonos pero, ¿qué tiene de especial los poligrupos? que si, por ejemplo, vamos a hacer una cosa sencilla vamos a agrupar todo de nuevo y vamos a cortar por aquí vamos a cortar por aquí, ¿vale? los brazos, hacemos otro poligrupo y tenemos un poligrupo, el hombro y los brazos, ¿no? vale, tenemos dos poligrupos y aquí en el dynames si le damos a groups, aquí y le damos a dynames fijaros lo que, espera, ah, vale que tiene layers vehicle, vale, ya está y ahora, mira, fijaros si hacemos un dynames ahora bueno, esto ha pasado porque tenemos que subirle las subdivisiones cuanta más subdivisiones tenga más detalle tendrá el polígono pero ahora no me interesa ver las subdivisiones eso ya se verá en otro momento vale, hacemos con pocas subdivisiones ya vemos que son muy pocas pero bueno, yo creo que se vea esto que va a pasar, mira ¿os habéis fijado? lo que ha hecho es separar un objeto de otro objeto según los poligrupos que tenía o sea, si queremos separar los brazos físicamente hablo, eh si queremos separar físicamente los brazos de de del cuerpo si le damos a groups en el dynames lo que hará es es separar físicamente y creará como un no sé, una superficie y cerrará los dos objetos veis que aquí está cerrado y aquí está cerrado ¿vale? entonces, eh hará eso luego otra cosa bastante curiosa es que aun y todo aunque separemos físicamente con el dynames los dos objetos siempre sean un mismo objeto pero si queremos convertir estos dos o sea, este objeto en dos objetos diferentes que es distinto veis aquí como hay una una personita ¿no? es un objeto esto esto todo es un objeto entonces si vamos a split que es separar creo que es la traducción literal separar y aquí pone groups split ¿vale? entonces esto es separar por grupos si le damos aquí nos pondrá una confirmación le damos ok ¿vale? y si os fijáis ahora tenemos dos que son las manos y la persona y ahora sí que podemos trabajar sobre las dos pero los dos son objetos diferentes ¿os fijáis? ahora cuando sale en azul esto esto ya no se pinta porque son dos objetos diferentes ahora sí cuidado con esto porque ahora si volvemos a juntar los dos si le damos a merge aquí mira, merge es juntar o no sé si juntar no sé como llamarlo merge down que es juntar con el de abajo ¿vale? le damos a merge down que sí, ok y ahora sí que tenemos los dos objetos juntos pero cuidado porque ahora si os fijáis ah, pues no si os fijáis no, pensaba que mira pues no pensaba que esto estaba separado del todo ¿vale? pues no ocurre eso sí que en algunos casos no sé por qué ahora no ha ocurrido pero en algunos casos cuando tú separas en objetos diferentes y los vuelves a juntar este trazo está separado en vez de junto entonces vamos a separarlos otra vez para mirar mira, ya veis si cogemos los brazos ¿vale? y los movemos un poquito fijaros que están separados ¿vale? es un objeto separado y ahora los juntamos de nuevo tener cuidado porque están separados ¿vale? se dan dos objetos mira, fijaros pues mira que curioso porque esto no lo sabía igual habrán metido esto sea nuevo igual de la nueva versión porque esta es la última versión de todas igual habrán metido nuevo porque antes lo que pasaba es que si juntabas de nuevo esto todo estaba separado entonces era un problema porque se te separará todo de golpe pero ahora parece ser que no está separado ¿no? pues habrán mejorado esto en la versión nueva no lo sé supongo que sí pues mira un punto más a favor y que tenemos que que tener en cuenta menos pues espero que os haya gustado esto estos son los poligrupos ¿vale? el hacer perdón el hacer varios elementos dentro de un mismo objeto para trabajar por separado con cada uno de ellos y yo creo que yo lo uso muchísimo sobre todo para trabajar con muchas subdivisiones por ejemplo aquí tenemos ocho mil ochocientas polígonos perdón entonces si subdividimos con control D una vez más tenemos treinta y cinco mil ahora como vemos es más denso los polígonos fijaros que diferencia ¿veis? y si dividimos más pues sea ciento cuarenta y un mil polígonos ya veis que es más suave ¿no? y si dividimos más quinientos sesenta y cinco mil cada vez que dividimos se multiplican por cuatro los polígonos ¿y qué pasa con esto? que llegaremos a un punto que tengamos tantos millones de polígonos que el ordenador va a ir lento entonces para que no vaya lento el ordenador lo que podemos hacer es coger un poligrupo y trabajar sobre estos poligrupos si os fijáis si estamos trabajando sobre todo el objeto tenemos quinientos sesenta y cinco mil polígonos ¿no? pero si trabajamos solo sobre los brazos tenemos ciento trece mil entonces el ordenador no tendrá que soportar el mover todo el cuerpo sino solo los brazos entonces es muy útil esto a la hora de trabajar yo espero que os haya gustado tenéis todos los tutoriales en la descripción pondrá tutoriales ZBrush toda la lista de reproducción con todos los tutoriales de ZBrush ¿vale? ya sabéis que si queréis más tutoriales de estos solamente tenéis que dar una manita arriba si queréis compartirlo también agradecería muchísimo y nada espero que os haya gustado pues un saludito a todos y adiós gracias 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 gracias